Tengo los Kodi Kodi, tu puta en el lobby Par de prenda, grasa, fumo y epo el hobby ¿Tú de qué fronteras? Eres un Scooby Yo sueno si quiero, tú si es con un body Ori, 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 Ori Ahorita tengo una vuelta Sano del bolsillo, la traza resuelta Sin nadie abrime la puerta Todo fue a terror Fase por fase pa' ser ganador Mire señor, si no me conoce callado mejor Hey, te causo pánico Tengo científico abajo en el ático Todo calladito Enguilla en el carro, se enconden los pláticos Y se reparte Todo el mundo claro de cuál es su parte Mejor pa'l estudio Lo que me quede lo invierto en el arte Salte, pardes Loca me llaman y no se comparten Guarden Pan pa' mayo pa' que no mueran de hambre Tenemos la paca ready pa' gastar Par de niños más las que quieren fumar Todo está limpio pa' que investigar Al final Cuando necesiten va pa' llamar Hey, let's go ¿Quiénes son ustedes por las redes? Cualquiera vendo una imagen como que no falta na' Que va si se ve que usted duerme en el suelo Tú no eres Tupac por ese pañuelo Epa, epa, tu jevasia freca Me bregoé en lo oscuro Allá en la discoteca Estaba to' borracha Allá está con jaqueca Y para rematarla Lely que dope Para eso es que tú no eres calle No te identifique, no eres nadie No quieras venderme la de caster Ni punto aljetero Resultas interesante Ya, o date quieto Más respeto Pisa fino que te la aprieto No es como tú digas Ni como diga el libreto Las cosas son como son Código del gueto Tenemos la pa' carrera y pa' gastar Un par de niños más las que quieren fumar Todo está limpio pa' que investigar Al final Cuando necesiten van a llamar Van a llamar Van a llamar Perras Ya, o, 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 o Gracias.